Sabes que mi amor solo es de ti, es la vida de mi corazón Y no puedo dejarme amar, sabes que te quiero Si te vas que te haga bien, buscame que te tarde bien Y no seas una mala, así no te puedes Hoy mientras quiero cariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero cariciarte, hoy mientras voy a enamorarte Si sabes que mi amor solo pienso en ti, es la única de mi corazón Y no puedo dejarme amar, sabes que te quiero Si te vas que te haga bien, buscame que te tarde bien Y no seas una mala, así no te puedo cariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Hoy mientras quiero cariciarte Hoy mientras voy a enamorarte Y no seas una mala, así no te puedo cariciarte Y no seas una mala, así no te puedo cariciarte